El coordinador de PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, se registró este sábado como aspirante a la dirigencia nacional de ese instituto político y Héctor Larios como secretario general, ante la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del 100 de Acción Nacional. En la sede nacional panista, Obdulio Ávila, en su carácter de representante propietario ante dicha comisión de Cortés Mendoza, hizo entrega de la documentación solicitada para el registro, su plan de trabajo, los formatos solicitados de los nueve integrantes que conformarán la planilla, así como una tercera entrega de firmas de apoyo por 24,561. Detalló que de la Ciudad de México obtuvieron 4,100. De Sonora, 454, Yucatán, 569, Oaxaca, 659, Durango, 1915, Tamaulipas, 2497, Chihuahua, 1951, Tabasco, 446, Hidalgo, 655, Tlaxcala, 405, Zacatecas, 364, Baja California Sur, 576, Coahuila, 748 y Guerrero, 102. También de Morelos, 373, Colima, 1228, Sinaloa, 95, Quintana Roo, 506, Puebla, 6615, y Chiapas, 206 para sumar un total 24,561 en esta tercera entrega. Con ello, dijo, se cumple con el requisito de dispersión geográfica lo que respalda las firmas de las 32 entidades federativas. De esta manera, señaló, la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Sen del PAN podrá iniciar el proceso de revisión y validación de las firmas de apoyo en favor de Cortés Mendoza para poder registrar su candidatura a la presidencia del Comité Ejecutivo de Acción Nacional. A su vez, la presidenta de dicha comisión, Cecilia Romero Castillo, aseguró que esa instancia procederá a revisar cuidadosamente toda la documentación entregada, así como a validar las firmas de apoyo que se han recibido y regresar las que sobren, porque hay un tope de 1,402 por entidad. Detalló que una vez que concluya la verificación, a más tardar el 10 de octubre la comisión dará a conocer el fallo, y en su caso declarará la procedencia de la candidatura. Para que el 12 de octubre empiece la campaña, concluye el 10 de noviembre y el día 11 de este último mes se proceda a la elección del presidente del partido. Hizo un llamado a todos los panistas a compartir una sola convicción, de que el pan es un instrumento necesario, e indispensable en la vida de México, que su presencia históricamente ha favorecido, transiciones que ha sufrido México, y que hoy en día debe estar llamado a hacer nuevamente esa posibilidad de los ciudadanos para acceder a posiciones de toma de decisiones. Destacó que todos los panistas desde su trinchera tienen la responsabilidad de sacar adelante al partido para que se reivindique ante la sociedad como lo que siempre ha sido y como lo que en algunas ocasiones hemos dejado de ser. La responsabilidad del panista en torno a eso es a lo que los invito, a respetar las reglas y a trabajar con motivación panista. Sociedad ya no son gacelas. Ahora los linses cuidan de López Obrador.